¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para OnlyIndies. Este lo voy a publicar en OnlyIndies. El chat no sale pero está aquí abajo saludando. Vale, bueno, espérate. Hey, un momento. Antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que somos partners oficiales de Neva. Esa era una cosa que llevaba tiempo persiguiendo y estoy bastante contento de empezar a trabajar con ellos. Es un marketplace, ¿vale? En el que podéis encontrar tanto juegos físicos como claves de juegos. Los últimos lanzamientos de juegos para PC, de juegos de consolas, juegos para móviles, de todo, ¿vale? Por ejemplo, aquí podéis encontrar, imagínate, juegos, últimos juegos de Steam, ¿de acuerdo? Tenéis de todo, tío. El Dome Keepers, por cierto, a un pavo con 60. El Return to Moria, Resident Evil 4, también están los últimos lanzamientos. O los próximos lanzamientos, ¿vale? Como Life is Strange, el Assassin's Creed Shadow a 50 pavos. Cuidado con eso, ¿eh? El Civilización 7, el Stalker 2 a 34. O sea, ganga. Juegos indies también, con el Dome Keeper que lo acabamos de ver. Battle Chaser, juegazo, el Shovel Knight a 6 euros. En fin, señores, tenéis absolutamente de todo. Los Castle 2 a 8 euritos, ¡qué barato! También tenéis una categoría para juegos móviles por si queréis comprar, yo qué sé, claves de diamantes, gemas, esas cosas. Yo qué sé, imagínate, el Mobile Legends. Se me ocurre. Bueno, el PUBG, ¿vale? Por si queréis comprar, pues, la monedita. Las típicas currency de los juegos para móviles. Lo dicho, tenéis de todo. Tenéis claves de todos los juegos que van saliendo. De consolas, de PC, de móvil, de absolutamente todo. Señores, tenéis un enlace en la descripción. Mi enlace de afiliados por si queréis comprar por ahí. Me ayudáis a mí y me hacéis bastante feliz. Y además conseguís un descuento bastante, bastante jugoso. Señores, gracias por apoyarme. Espero que utilicéis el código. Espero que compréis de todo o lo que queráis. Y nada, disfrutad de Neva. Gente, ¿saludáis o qué? Hola, amigos. Vamos a jugar Neva, ¿vale? Nuevo título de Nomad Studio. Los creores de gris. El juego ha salido hoy. Y nos lo vamos a pasar entero. Dura unas 3-4 horas, no mucho más. Gente, ¿qué son esos modales? Toma, a ti. Juego precioso, ¿vale? Juego de llorar. ¿Nos va a emocionar tanto como nos emocionó Gris? No lo sé. Dura unas 3-4 horitas, por lo cual, fresco. Partida nueva, sí. Modo aventura. Nos vamos. Empieza. Gente, os quiero ver llorando, ¿eh? Si no lloráis, cierro el juego ahora mismo. Por cierto, somos partners de Neva. Jugos hasta un 70% de descuento. Enlace en la descripción. Lloráis. ¿Qué pasa, freak? Así cayó el murciélago a mi casa el otro día, ¿eh? En el patio. Un murciélaguillo. ¡Qué bonita es Neva, tío! Así que ya el juego empieza fuerte, ¿eh? Matando animalitos. Wow. Miren como caen, ¿eh? Los pajaritos. Artísticamente el juego es precioso. ¡Viva! Calentamiento global. 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 ¡Suscríbete! ¡No! Y la cachorrita se llama Neva ¿Cómo me ponen esos sonidos? Es preciosa, ¿eh? Llegas y andas llorando y acabamos de empezar, ¿eh? Bueno, así empieza, señores No sabemos qué ocurre Hay como una especie de Contaminación o plaga O como decía por ahí Estel, calentamiento global ¿Puede ser una referencia? No lo sé Puede que sea algo simbólico, ¿no? Una analogía No lo sabemos Muere la madre de Neva Y ahora estamos solos Y el juego se divide, creo que, en épocas ¿Vale? Empezamos en el verano Vale, empezamos ya Neva Neva El más guapo eres tú, Gustron Guapetón, gracias por esos 70 meses de Tier 3 Hoy se llora Gracias, Felipe Pollo Por ese Tier 1 24 mesazos Gracias, guapetones Os quiero mucho Hoy se llora, chicos La princesa Manonoke Tiene, creo que, un poquito de inspiración de Ghibli A ver, no va de estudio Yo creo que desde un principio Desde Gris Se ha inspirado un poquito En el arte O en la belleza De Estudio Ghibli ¿Qué estudio de animación Nos inspiraría en Estudio Ghibli A día de hoy? Sobre todo en las historias que cuentan ¿Sabes? En cómo las cuentan Y sobre todo en lo que transmiten Y cómo lo transmiten Estudio Ghibli es experto en ello Entonces es normal, ¿sabes? Bueno, a ver Tenemos un salto doble Tenemos un dash aéreo Tenemos un dash normal La espada aún no la podemos sacar El juego bebe mucho de Gris Evidentemente Que es su primer juego Pero este está más centrado en el combate Ojo, Andy Gracias por esos Tier 1 de 4 meses, guapo Eso para ti también Este está más centrado en el combate Tenemos una espada Y podemos combatir Mírala Pero creo que lo bonito del juego Y donde brilla Es en la interacción Que tiene la protagonista Con Eva Con la cachorrita Y a lo largo del juego La ves crecer ¿Vale? O sea, va creciendo A lo largo del juego La vas acompañando Durante su crecimiento Porque ahora mismo es una cachorra Y tiene miedo de todo Es muy juguetona Se distrae con todo Bueno, ya veréis Es un juego precioso Vale, vale No, no Spoilers no Simplemente pues ya lo veréis Yo no he visto más Es lo que he visto en los trailers O sea, en los trailers Se ve a la cachorra Más crecidita En diferentes ¡Ay! Mira, cuando se asusta Se pone así Y se encoge Y se le pone el rabito Entre las piernas Mírala Ay, por favor Neva Ven, monita Ven, Neva No, se cayó sola Ahí va Vámonos, Neva Vámonos, chiquita A mí este juego Creo que me va a tocar Más la patata Porque desde que Tengo a Jelly Bean Que a Jelly Bean La veo como si fuese Mi hija, tío Es mi perra, ¿vale? Es una Border Collie Que tiene cuatro añitos Y es una bebé Es una bebé En todos los sentidos De la palabra Entonces cuando veo a Neva Pienso en Jelly Bean Todo el rato Y si le pasa algo Pienso en Jelly Bean Todo el rato Mírala Neva ¿Cómo está Jelly Bean? Está bien Está bastante activa ahora Porque en el verano Ven, chiquita En el verano Estaba apagadísima, tío Supongo que por el calor Al ser una perra Que tiene mucho pelo El calor La tonta mucho, tío Y está todo el día echada No quiere hacer nada No quiere comer Pero llegó El otoño Y así el fresquito Y está la perra loca Vamos Jugando todo el día Comiendo como una cochina Está muy bien Tengo un dolor aquí, tío La contractura Que tengo en la espalda Uf Espero que no me joda mucho Vamos, chiquita Gente Del 1 al 10 ¿Cuánto de mayor estoy? Para haberle levantado Una caja de 40 kilos O intentar levantarlo Y se me haya reventado La espalda No te caigas, ¿eh? No es mi niño 35, 34 años tengo Mejor de puta Esto creo que son Los coleccionables Esto de aquí Qué bello, ¿eh? Mira cómo juega Con las mariposillas Pero te lo juro, ¿eh? Hace más de dos semanas Que me dio la contractura En la espalda Y todavía me duele Igual no es una contractura Igual es algo grave Y yo estoy aquí Estoy aquí haciendo el gilipollas Y tengo ahí, yo qué sé Cuatro huesos rotos Vamos, Neva Mira cómo juega Con las mariposillas Yo voy a hacer una cosa Habiendo jugado Solo media hora del juego Me parece más bonito Que Gris Creo que Gris Tiene Mucha belleza Tiene un mensaje precioso Sobre todo el final El final de Gris Es espectacular De hecho creo que La mayor belleza de Gris Radica que el final En cuanto Entiendes Lo que está ocurriendo Y el desenlace Creo que para mí ahí Gris brilla mucho más Pero creo que artísticamente Este juego De principio a Bueno A fin Aunque no he llegado al fin Es más bonito Sobre todo porque Esto es un entorno más natural ¿Sabes? Esto es una naturaleza Eso es gilipollas Aquí vemos árboles Vemos vida Vemos color Cosa que en Gris No había hasta el final Vemos una interacción preciosa Entre la protagonista Y Neva Una cachorrita Conectamos mucho más Con los animales Pero No sé No sé hasta qué punto Este juego Puede hacernos sentir Lo que nos hizo sentir Gris No Andy Estoy grabándolo ahora La voz de la actriz de Doblas Es preciosa Fijaos una cosa Como ahora mismo Estamos felices ¿Vale? O sea Ahora mismo no hay ningún problema Los personajes están felices Y la voz de la protagonista Es Tiene esta alegría ¿Sabes? Neva 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 ¿Sabes? Y luego más adelante Ya veréis como cambia la voz Si el juego tiene mucho brillo Mucho color Mucho Mucha vida O sea Ahí le gana Gris Por coleada También es que A ver Gris Pretende ser así Pero El El tramo final de Gris Es una cosa espectacular No he llorado más en mi vida Con un videojuego Que con el final de Gris Cuando te reencuentras Con la madre Y eso es una locura Que te pillo Que te pillo Que te pillo Que te pillo Gris es gris Sí Aquí está la corrupción Esta Vale Vale Esto no sabemos todavía Por qué ocurre Porque la naturaleza Se va como resquebrajando ¿Qué pasa, Glox? Petróleo Ah, Gris Gris sí que está, Andy Sí, sí, sí Gris sí que está En mi canal Hostias Se viene A pelear Estos enemigos son Nada Olé ¿Cómo te fue que el examen? Aprobado, tío Aprobado la primera Sin fallos ¿Qué te parece? Eh Si volvemos ahora Coleccionable Ahí arriba Let's go Ahí estamos Esos son como Esos son los coleccionables Quizá pase como Gris Que si los consigues todos Activas una Una escena final En Gris pasaba eso Si consigues todos los coleccionables Antes de pasarte el juego Desbloqueabas una escena final Secreta Vamos, chiquita Ya voy Tío Cuando se asusta Esconde el rabito Entre las patas Te juro que me destruye El corazón Tienes que darle un abracito Para que se calme Vamos Vamos Ah, es verdad Tengo que romperle Ah, sí Vale Gente que ve los pirruneo Eh, que flipas Que me pasé a Fox Antes de robot Esto para mí No es un reto Para nada Vale Vamos, chiquita Hombre, es una cachorrita Se asusta de todo Es normal Mira el salto Mira el salto que pega ahora Mira el salto Ah, no Que me des aquí, ven, digo Vamos, chiquita Mira el salto que pega ¿Veis como el tono ha cambiado? El tono de la voz Escuchadlo Espera ¿Veis? Es como más ¿Veis? Es más triste ¿Hazlo? Neva Está como más triste Vas preocupada Sí, está como preocupada ¿No? Ahí estamos Por cierto, de sonido ¿Qué tal se ve, señores? Y se ve bien, ¿no? De imagen y sonido Se ve bien, ¿no? Mírala Los fredos estos ¿Puedo liberarla? Chuparla, coño Ven aquí, mi niña Todo correcto Bien La cámara tapa cosa de nada Pero todavía ¿La cámara tapa? Bueno, pero La cámara tiene que tapar algo Vamos, chiquita Neva Neva El boste Eso, que bonita Muchos asquerosos De mierda ¿Queréis que mueva la cámara un poco? No tengo problema, ¿eh? ¿Dónde queréis que la ponga? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Aquí? En mi corazón A mí me recuerdan a bichos de Estudio Ghibli, ¿eh? La máscara me recuerda al personaje ¿Qué personaje es, señores? Vosotros si habéis visto las pelis de Estudio Ghibli Hay como un fantasma Que tiene como una máscara blanca Que tiene como, no sé si varios ojos El sin rostro se llama Yo es que no he visto las pelis de Estudio Ghibli, tío Pero sé lo que es Y he visto, coño, he visto algo, ¿sabes? Reconozco a algunos personajes ¡Mira la cara esa asquerosa! Neva Ahora está mucho más apagada la voz Espera, te cae un coleccionable aquí atrás Ahí está ¿Te imaginas una maratón de películas de Estudio Ghibli? ¡Dale, Markla! Con un S-Tier 3 de 31 meses ¿Qué pasa, lindo? ¿Cómo vamos? Empezando, tío Rehaciendo lo que jugamos ayer Neva Neva Hostia, mira el bicharraco ese Uy, el dolor del costado Espero que no me fastidie mucho, ¿eh? Veo unos saltos Madrid a las ocho de la noche ¿Cómo se ha puesto Madrid, no? Madrid centro ¿Qué pasa, Sarcasmito? Hecho de mierda Te has cambiado el nombre, ¿no, Sarcasmito? Te has puesto las mayúsculas A pelear Para que no lo digan las mujeres Que no nos fijamos en los detalles Tócate la polla, ¿eh? Te pones dos mayúsculas Y lo pillo Vamos, al vuelo Oye, ¿y Neva? ¿Y Neva dónde está? Estoy llorando Ah, está ahí arriba Mírala, asustadita Mírala, aquí está Gente, del 1 al 10 ¿Qué probabilidad hay De que Neva muera A lo largo del juego? Del 1 al 10 ¿Qué probabilidad creéis Que hay? Me cago en mis muertos, ¿eh? Como eso ocurra No juego más a nada De esta gente O sea, como me maten a Neva Me muero ¿Reita quién elijas? Ojo, ¿y eso es Argasmo? Luego me dices a quién, ¿vale? Al rato a mí, ¿vale? Bueno, al rato serán 4 o 5 horas ¿Qué pasa si es Argasmo? Espérate, déjame copiar tu nombre Bueno, que ya me lo sé, ¿sabes? Pero bueno Vale ¡Bicho de mierda! Es muy Ghibli, la verdad ¡Me pilla, me pilla, me pilla! ¡Me pilla, me pilla, me pilla! ¡Corre, chiquita! Nada fácil, la primera Una polla Plata de cara Me lo sabía Y aún así me sorprende ¿Qué pasa? Ya te preciosa ¿Cómo estás? Esos son los puntos de guardado Y regeneración Qué bonito es el juego, tío Gente, ¿qué es más bonito ¿El juego o vosotros? Pregunta seria, ¿eh? Neva no muere Se vuelve malvada No me toques la polla Te baneo Hombre, si me vas a elegir Entre matarla O volverla malvada Prefiero que se vuelva malvada ¿Qué quiere que te diga? ¡Ay, Dios mío! Me da contrarreloj esto, ¿eh? Quita, cabrón O sea, claro Y se vuelve malvada Y la tienes que matar tú Duro eso, ¿eh? Mírala ahí arriba Mi niña ¿Por dónde es? Ah, era por aquí, ¿no? Aquí hay una cara cochina De estas ¿En serio? Me lo soy, coño Aquí fue donde dejamos De jugar ayer, ¿verdad? Más o menos por aquí Ay, gilipollas Vale, no menos ¿Pero soy gilipollas O qué me pasa? Eh La primera, ¿eh? A lo mejor te terminas Sacrificando a tu Borneva Lo hago, encantado Igual que por Jelly Bean Doy mi vida por ella Vamos, chiquita Neva Esperate un momento Un segundito Por aquí arriba Lo exploré todo Estaba la cara No había nada más No había una entrada secreta De algo Ah, esos gilipollas Vámonos 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 ¿Qué cuño es eso? Ah Un mierda Un mierda de estos No hit, ¿eh, chavales? ¡Ay, Dios mío! Uy Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira la asustadita Vale, creo que fue justo aquí Donde dejamos de jugar ¿Hay algo por allí? No Por aquí seguro que hay algo, ¿no? No Ale ¿Qué fue aquí? ¿Esto qué es? ¿No hay nada aquí? No ¡Hostia! ¿Cómo hago esto? ¡Tiene miedo ella! Claro, ella no me acompaña hasta aquí abajo ¡Ay, por Dios! No veo nada, ¿eh? ¡Hostia, loco! ¡Vaya hostia, mame, tío! ¡Bichos de mierda! ¡Ah, que está el de arriba también! ¡Ah, que está el de arriba también! ¡Ah, que está el de arriba! ¡No hay hit, no? ¡No hay hit, no! ¿Y esto qué representa? Eh, coleccionable. Ahí está. ¿Qué representará eso que hemos activado, tío? ¿La pureza del mundo? No sé. No sé qué estoy diciendo. Cállate. Sí, donde mueren los monstruos salen flores. Sí. Ah, mira, estamos aquí. Eh, hay una cara ahí arriba. Ah, mira esto. El altar este. Activar el tótem. ¿What? ¿Y esto aquí abajo qué es? ¿What? Ya empezamos con los puzles. Me quiero morir. ¿Para qué activo a este tío? Espérate, ¿habrá raíces o algo por aquí? ¿Qué he quitado? No. Ok. Cambia el mundo esto. O sea, el mundo... Experto en puzles. Sí. Todo el mundo sabe que lo que mejor destaco es en los roguelites y los puzles. Son mi punto fuerte. Qué bello. Qué bonito, ¿eh? Pudles y ritmos combinados. Me quiero morir. ¿Cómo se ocurre? Me imagino un juego de puzles y de ritmos. Me he cortado la polla, tío. Ahora sí. Mano a mano, tú y yo. De puta. ¡Socorro! Me ha doce, ¿no? Por el culo. Gente, no hit. ¡Con tus muertos! Eso ha sido muy falso. Vale, estoy a un hit. Falso, ¿eh? Falso. Muy falso. ¡Jodete! No me da tiempo a escapar. ¡Ay! No me da tiempo, tío. ¿Qué? ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Gracias por ver! Facilito, ¿no? Completa la segunda parte de verano Capítulo 2 ya ¡Qué rápido, ¿no? Otoño Ha crecido un poquito más Neva, ¿eh? ¡Mírala! ¡Ay, la espalda! Una representación de la naturaleza Está claro que el juego Creo que intenta transmitir un mensaje de eso ¡Hoy va! Es como de espíritu Vamos a ver si hay algo por aquí A ver, algo por aquí Un coleccionable, ¿a que sí? ¿Qué le pasa? ¡Hostia, me ha crecido bastante! Está enorme Vámonos Le sienta mal la contaminación esta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Eh, hay un... ¡Mira, hay cadáveres aquí! Cubiertos por flores Aquí también hay cadáveres Hay un montón de cadáveres Ya se está cebando, ¿eh? ¡Hostia, pues no me parece mala teoría Lo de que Neva acaba volviéndose mala ¿Sabes? Llena de rencor o algo así Fíjate como acaba de cebarse Como el bicho ese Está todo lleno de cadáveres de ella ¿Sabes? Voy a acariciarla ¡Pajaritos! ¡Mira! ¡Mira! Lo destroza, ¿eh? ¡Mira, mira como lo engancha! ¡Mira! ¡Ay, me cura ella! Lo tiene cuando las vas a perder Piro en su color No creo que sea tanto por cazador o eso Yo creo que ella Como que recuerda Lo que le hicieron a su madre Y ahora como es más grande y fuerte Fíjate todos los cadáveres que había Se ceba con ellos A mí me da que se va volviendo como mala No mala per se Sino que como que se... La ira, ¿sabes? Bueno, ya veremos Qué bello Como ha cambiado el color, tío Colores más apagados Más otoñales, evidentemente Me gusta que haya empezado en verano Porque quiere decir que el final Va a ser la primavera La silenciosa ¿Qué pasa, rachos? Salta contra muros con flores blancas para escalar Ah, vale Mecánica nueva Let's go ¿Abajo hay algo? Joder Es increíble Mi alma de Metroidviner ¿Metroidviner? Ya me entendéis Ah, por cierto Para final de mes Se viene Oh, qué bonito Gente, para final de mes Se viene Expansión de Blasphemous 2 Creo que para el 30 de octubre Creo Dale, Fly Nos vemos Mira, mira, mira Mira Ah Joder, puta Fuera de aquí Vale, no puedo llegar Wait a minute ¿Puedo ir por aquí? Vale Coleccionable Es que es increíble Lo bueno que estoy explorando, tío ¿No parece que soy muy bueno explorando? Grande, Neva ¿Qué es que esa vaina? Fuera de aquí Fuera de aquí, coño Que sí Que eres buenísimo Que sí Vale, te voy a caerlo Vale, ahí está Fuera Ole Bueno Múndame más Múndame más Mira, mira, mira Se seba Porque hay piedras rapidas en el fondo Parece una metáfora de la naturaleza yéndose al carajo Por alguna razón Hostias Qué susto Neva hasta ope, eh Poco se habla Vale Vale, un coleccionable No, no Como... Ah, sí Ole Así El control del personaje es muy bueno Muy satisfactorio Neva Cuanto brillo Cuanto color Una puta amalgama Qué asco Qué asco Qué asco Hijo Ay Me muero No Hostia El combate No te creas tú Que es tan fácil Neva Vámonos Me cura Tú con toda su Uy, qué grande Neva aún no puede Con los bosses Cuando crezca un poco más Por aquí hay algo Por aquí hay algo ¿Coleccionable? ¿Coleccionable? O sea, que esto lo vamos a activar ¿No? Neva Gente, izquierda o derecha Me acaban de joder Vale, si salto ahí Creo que no puedo volver Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda ¿No? Primero Espérate, flacor Eso no va a ocurrir Habrá entradas secretas Muros secretos Aquí No creo, ¿no? No creo que sean tan cabrones De poner muros ocultos Como si fuese un souls Solo hay una cosa Que no me gusta mucho Y es que correr Sea más lento Que dashear Porque te pasas Todo el juego Dasheando Mierda Si me tiro aquí Tampoco puedo volver Bueno, igual habrá que hacerlo Qué bello, ¿no? Vale, para allí no será Grande, Neva No las ven venir Eh, aquí hay algo, ¿eh? Se puede romper Bueno, había que hacerlo Tampoco es que soy muy listo yo No, soy gilipollas Ahora Bueno, que speedroneo Es espectacular ¡Ah! ¡Hostia! Otro de esto, no ¿Y Neva me va a ayudar? Ah, que han salido dos Hostia, puta Para uno menos Fácil Hostia, puta Ese ataque, hermano No hit, ¿no? ¿Qué será eso, tío? ¿Qué representará? Coleccionable Coleccionable Espérate Joder Tanto espacio Me caigo Por el huequito, tú Activa el cubo ya Pero tiene que representar algo Quiero decir Soy muy bueno jugando Si no, ¿de qué ibais a estar aquí viéndome? Bobos Beto, ¿qué tal, Balad? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¿Entra secreta? Míralo, mírala, mírala Como se seba, ¿eh? Calma, Neva En la primera parte de otoño ¡Eh! Coleccionable Ahí arriba Espera un momento Lo veis, ¿no? Por favor Gerier No es tan difícil Creo O si es difícil No, no es difícil Vale Toma En el invierno se volverá mala Puede ser Mira, me ha activado esto ya Pero no puedo No puedo hacer nada Vale, activar dos Vale, activar dos Gracias, Ratchor Gente, tenéis código De afiliado de Neva Por si queréis comprar juegos ahí, ¿vale? La mejor plataforma La mejor plataforma de CASE De Españita Y del mundo entero Exclamación En Eva Y... No lo sé, Ratchor Depende de la hora A la que acabemos, tío En Eva Eh, enemigo nuevo Coño, tu puta madre O sea O sea, no solo vais a ahorrar dinero Comprando por Neva Sino que yo me llevo un 5% De lo que compréis La madre, ¿no? Eh Hay dos caminos Coleccionables, fijo Me cago en tus muertos ¡Qué susto me ha dado! ¿Cómo llevo ahí? Espectacular Tu que vas a comprar, flaco No me das ni el prank Vergüenza de mierda ¡Ven aquí! ¡Hostia puta! Vaya bicho de mierda ¡Grande, Neva! ¡Eneva! Let's go Me cura ¿Qué acabas, eh? Bueno A la izquierda hay algo, tú No llego Ah, vale Podría dejar de meter a la publicidad Cada 5 segundos Suscríbete La mayoría de mis chats Se ha suscrito ¿Tú por qué no? Mamá huevo Ah, no Que Theox Perdón Creí que era Flacor El que lo decía Perdona Theox Creí que era Flacor Flacor Perdón, perdón Creí que era el puto de Flacor Llorando Lo dice por Eneva, ¿no? Ya, 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 ya Me he cagado encima Perdona Está de gratis Literal, eh Ah, hay confianza ¡Eneva! Ven aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hicho de mierda, loco! Ven aquí ¡Hostia! Lo ha reventado Con el código de Eneva Eso está guapo, eh O sea, es un juego de combate En el que no tienes árboles de talentos Y eso me gusta Me gusta A mí también me gusta eso Que no tengas putos árboles de talentos De mierda Supongo que es pa' abajo, ¿no? Que bello, tío Se ve tú los teleports, la perra Activa ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, pero ¿para dónde es? Vale, pero ¿para dónde es? Ok 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 No entiendo nada Vale, hay que subir rápido Vale, hay que subir rápido No me estampo ahí Vale, le pego y subo rápido, ¿no? No me cagué Ah, no, muy bien Vale, que bueno, que fácil Y tú Que esa era la montaña ¿Sabes a qué me recuerda a esa montaña? Habéis jugado a Lory, ¿no? El Lory en the Blind Forest Que al final siempre se veía la montaña Que tenías que ir allí y tal Me recuerda mucho a eso Qué bonito ¿Qué es ese bicho de mierda horroroso? Que no me pongan coleccionables aquí, eh Por favor, te lo pido No se niin, ¿no? Joder, la neva como trepa, tú Y de cachorra se cagaba encima todo el rato Casi no llego Del uno al diez, ¿qué tan buenos soy, señores? Ser honestos Ah He llegado Completar la primera parte del otoño Let's go Coleccionable por aquí Mira, un coleccionable ¿Cómo llego a él? Ah No veo nada, tío Si consigues el soundtrack, lo pasas Mira en YouTube seguramente esté Mañana ha pasado Te tiene pegado el juego, me alegro, tío De hecho, se me está haciendo muchísimo más ameno que Gris Gris A pesar de lo bonito que es De que es un juego maravilloso, etc, etc Gris se me hace muy denso, tío ¿Sabes? Porque Gris no tiene acción Gris no tenía combate Gris era un poco más gris Pero este juego, el tener combate, es más dinámico, más divertido, más llevadero Me gusta más la historia, la verdad Bueno, la historia, lo que estamos viendo Knight ¿Qué pasa, cariño? De hecho, hemos pasado una hora y no me he dado ni cuenta Pensé que llevábamos veinte minutos Vamos ya una hora ¡Ay! Pero también le salen flores a los bichos que mueren A los animales, es raro, ¿no? Que está la tarde, maravillosamente Knight Y ahora mejor que has llegado tú ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa, Neva? ¿Qué te pasa, chiquita? Un cementerio de jabalíes aquí, ¿eh? Qué mierda, loco ¡Lo hemos seguido! ¡Lo hemos seguido! Ha posido el cadáver del bicho, tú Mira, Neva Pienso que Neva es como el espíritu de la naturaleza ¿Qué pasa? ¡Señ mangálo! ¡Vamos, Sai! ¡Le muda, chiquita, chiquita! ¡Vamos, Karate! ¡AIye! Se cierra Vale, se cierra, sí Que no lleguen, eh, al jabalí ¡No! ¡Irame ya! ¡Me cago en mis muertos! Turbio, ¿no? O sea, que parasiten los cadáveres ¿Qué es eso que hay allí? ¡La Romy! Pasa, cariño ¿Qué cojones es esto? ¡Ay! No hay nada ¿Y tu sub? Ah, le preguntas a Knight ¿Vale a la sub, Knight? ¿Dandy? Dar un tier 3 a... A Knight Sí, me recuerda mucho más a Gris esta parte Por los colores Ay, soy gilipollas ¡Toma! ¡No! ¿Cómo hago esto? ¿Pero si yo quiero cargarme a estos bichos de aquí? Vale Grande, Andy Un besito fuerte para ti, Andy Fuera de aquí, asqueroso Vale, para arriba Siempre explorarás para abajo Por si acaso ¿Veis allí? Puede que hubiese algo ¡Neva! Eh, están como congelados en el tiempo ¿Los veis? Las garzas Está parasitado, ¿no? Están parasitados, tío Qué asco Grullas Bueno ¿Qué diferencia es una grulla de una garza? Lo pregunto de forma Totalmente Honesta La grulla es más chica Y la grulla te la comes Quien pudiera comerse una grande ahora, ¿eh? Del 1 al 10 ¿Cuántos apetece comeros una grande ahora? No sé Ay Os entiendo Os entiendo, os entiendo, ¿eh? Os entiendo Pero lo tengo para todos Señores Ya me gustaría Joder Lo parasitan Eh, qué falso Ese hit Oye, muy falso ¿Cómo lo esquivo? Me muero Ah, vale Que hay que saltar ¿Cómo? Si nos turnamos Hay para todo Bueno, sí Si os turnáis, sí Si queréis turnaros Es difícil De dollear el jabalí a los huevos Ah Vale Nah, es fácil Ole No hit ya la primera, ¿no? Fácil Dale, Neva Aúllale Pero devuélvalo a la naturaleza Espera un momento A ver si por la izquierda Hay un consumible Un coleccionable No, ni nada ¿Vienes o no? Aúllale Bueno Las cosas negras eran humanos A ver Yo puedo llegar a Lo que yo pensé al principio Es que lo de la corrupción Es como una metáfora De los seres humanos ¿Sabes? Pulsa a revés Una habilidad nueva Ah, qué guapo Como mola, ¿no? Vale Tenemos habilidad nueva Let's go No tengo ni que apuntar Se lanza el enemigo más cercano Creo Supongo que aquí funciona igual, ¿no? Sí A ver, ¿para abajo? No hay nada para abajo ¿Un segundo? Yo dije, igual hay un secreto ahí debajo Nah Me cago encima Sin más Otra bien grande Toma Ah, le engancha Qué guay eso Se me ha corrompido Ahora ¿Qué os está pareciendo el juego, señores? A mí me está gustando muchísimo más El gameplay Que gris Pero mucho más No Vale Ven aquí A mí gris Se me hace muy pesado, tío Hasta que llegas al final Y el desenlace La música Y todo Lo que es el juego Y los puzzles Se me hicieron muy pesaditos Pero es un juego maravilloso Uy, ha dicho Knight, ¿no? Ha dicho Knight Eh, coleccionable ¿Cómo hago esto, señores? Vale Vale, entiendo que así Joder, qué bueno soy ¡No! ¡Soy gilipollas! Vale, soy muy bueno Vale Bueno, gris tampoco es tan largo Son cuatro horas Pero es cierto que algunos tramos Se me hicieron un poquito largos Pero es por la ausencia de gameplay Ten en cuenta que gris no tiene gameplay Gris es correr Y saltar No recuerdo si había algo más Creo que no La verdad que no recuerdo Si gris tenía algo más Aparte de eso En cambio aquí Es mucho más dinámico el gameplay Tampoco se le puede culpar, eh Porque hay juegos similares Como Journey Y Journey es una maravilla ¡Hostia, qué bicho! Vale, lo he entendido a la primera ¡Mamá! ¡Ay! ¡No, ese no! ¡Neva! ¡Mátalo, por favor! Qué bonito Este juego lo disfrutas más jugando que viéndolo No lo sé No sabría decirte Yo creo que ambas experiencias son buenas El gameplay no cambia de un jugador a otro O sea, no subes de nivel No utilizas diferentes habilidades O sea, el gameplay no se adapta al jugador para nada Simplemente el gameplay es una herramienta para llegar al fin Entonces yo creo que igual aquí da un poquito igual Como lo disfrutes Sí, viéndolo, jugándolo Lo que está claro es que soy buenísimo No hay coleccionables por aquí No veo nada No veo, loco Te borro, Neva Qué imagen más triste Los dos siervitos abrazándose, tío Espérate, habrá algo por aquí Esto es Final Boss, ¿no? Final Boss del otoño Y casi se hundéis a los personajes Creo que en el 6, Glocks Hostias ¡Cuánto bicho! Ah, que se levanta el otro Duro No, vale Ok, tengo que tirar uno hacia un lado Y yo pego al otro, ¿no? No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Es que además Neva va donde quiere Ay, casi lo hago perfect Ahora Ahora sí Este es el último, ¿no? Un hit he recibido solo Neva 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 Bonito, tío Bonito Buah, completa la segunda parte en otoño Invierno ahora Sí, mira Sí, mira, cabrón juntos Además, darnos un beso casi Qué bonito Qué cojones hago, tío Me tiro ¿Qué hago? Winter ¿Son siervos o son nevas? Ah, no, son siervos Te imaginas un final Ay Qué coño hago aquí Neva Neva Me tiro Pues me toca ir sin ella, tío Esto es rompible, ¿verdad? Joder Joder, no veo una mierda Ete, azul Qué obsesión tienes con matarla Vergüenza Malito, estás malito Me quiero un camino secreto Bueno Esto está toco, esto se... Esto está sucediendo en tu cabeza Seguro Tiene que morir alguien Es un juego indie Joder, ya... Ya murió la madre de Neva ¿Qué más quieres? Mírala Qué bonito, tío Visualmente es espectacular Me encanta Neva Uy, hay colores rojos ahí ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ah, coño Nueva mecánica Bueno Bueno, por lo que veo Los puzzles son para todos Para todos los imbéciles Como yo Son sencillos Se agradece Ay What? Uy Sí, pero que se te da el salto El dash Cuando atravieso eso Muerto Son duros estos tíos Ah, vale Revienta Ese es gigante Ay, Dios mío Mira todos los bichos Atrás con el ciervo Ah, no Con ciervo no Es la madre de Neva Wow Ah, qué juego tan bello, tío Eh, hay un Hay un De esto La luna roja La luna de sangre, ¿no? Violencia Muerte Las manos Ay, qué acabo de hacer Wow Esta parte Artísticamente Me parece una pasada Con lo bonito Que empezó el juego Lo turco Que se ha vuelto Coño Neva Ah Ah ¿Qué pasa, Kiyoshi? ¿Qué onda? Fácil Vale, primero son dos Seguimos en el otoño, ¿verdad? No hemos cambiado de invierno todavía Eh Coleccionable Como llego a él No jodas ¿Qué? De estoño hay Framundo Joder, es que neva vuela, eh Ya me he podido Es su madre, ¿no? ¿Qué representará todo eso? ¿Qué pasa, Lucian? ¿Ya sabes conducir? Teóricamente, sí Me falta la práctica Joder, me estaba matando yo solo La madre era mala, ¿no? Va a ser mala madre, coño Murió al principio la pobre Defendiendo a... A la prota y a neva Vale ¿Cómo se pilla el cole... ¿Cómo se pilla ese coleccionable, tío? ¿Cómo se pilla esto? Me lo voy a perder Lo voy a perder y me voy a morir Y me voy a cagar en todo, eh Pero es que no puedo llegar de ninguna manera Creo ¡Ah, sí que puedo! No te puedo creer No te creo, tío Mierda, puta ¿Podré volver? Dime que sí Espero que sí se pueda volver, eh Claro, no pensé en tirar a neva Para pillar eso Vale, ¿puedo no activarlo y puedo volver? Dime que sí, dime que puedo volver, porfa Está cerrada la boca, tío Vale, ¿quién está jugando a metamorf? Lo tengo, pero no lo he instalado Hostia, voy a perder el coleccionable ¿Qué? ¿Qué? Es así, ¿verdad? Más o menos ¡Ah! 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 ¿Y por qué te alegra con lo que te molan a ti los JRPG, loco? ¡Neva! Me perdí el coleccionable Gente, reiniciamos el juego ¿Y me cura? Au Bueno, si me dejo este coleccionable, el único que me dejo ya me lo pasaré fuera de cámara, tío Repito el capítulo y fuera ¡Coño! Estoy un hit, eh Estoy un putísimo hit ¡Ay, gracias! Me he caído en una boca Porque tengo la impresión de que ya pasé por aquí Espera, tío, hay algo, ¿eh? ¡Ajá! Tío, me sabe tan mal haber perdido el de antes A ver, no veo nada ¡Ay, coño! ¡Bien! ¡Hostias! ¿Cómo es esto? No sé muy bien ¡Ah! Hay una boca ahí Me caí ¡Ah, what? ¡Ajá! Capaz que hay una boca oculta abajo en las sombras que te lleva un coleccionable o algo Podemos volver al bosque, porfa ¡Hijo de bicho! ¡Sustísima madre, lobo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Ahora No consigo entender qué representará esta zona, ¿eh? Fácil, ¿no? ¡Ay! Fácil, ¿no? ¡No veo! Espérate un momento ¿Cómo entro ahí? ¿Otro que me voy a perder? No te puedo creer, ¿eh? A ver A ver ¿Qué? 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 No llego ¿Cómo se hace esto? Hay una parte blanca, pero... Mira ahí ¡Ah! Mira, trepando por ahí, bebé ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Espetacular! ¿Ahí está? ¡Ah, increíble! Solo me he dejado el de antes, nada más Bueno, esto ahora por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Aquí no hay nada No Las pesadillas de Neva Podría ser perfectamente, ¿eh? ¿De Neva o de la protagonista? ¡Oh! Final boss La madre ¡Hostias! ¡Hostia, hermano! Por favor ¡No sé cómo esquivar! ¡Soy malísimo! Bien Joder, esto hay que saltarlo Ven aquí A ver si no me cago encima Fácil El remordimiento de la protagonista es dejar morir a la madre Hombre, hombre, es que no Tampoco es que la dejó morir, ¿eh? Pero entiendo lo que dices ¡Hostia, puta! Ya basta, ¿no? ¡Hostia, ¿no? Ahora La primera, ¿no? No, Hit Ah, eran las pesadillas de la protagonista, sí Invierno Completa la tercera parte del otoño Capítulo 3 ¡Vamos al galope! No te creo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Desmontar! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¿Y me puedo montar otra vez? No, no puedo Supongo que solo puedes montarte a donde te deje el juego, ¿no? Ah, mira, aquí puedo Pulsa atacar mientras Vale, va, ahora está poderosa Ah, que tienes salto doble también. Y das aéreo. Ok. Eh, coleccionable ahí. Silencio. Hostia, ¿cómo llego? ¿Cómo llego ahí? ¿Puedo? Espérate, ¿puedo ir sobre ella? No sé cómo hacer esto, señores. ¿Ideas? Mi personaje no llega allí, ni de coña, ¿eh? O sea, aquí sí, pero... Allí tan lejos no puedo. No, es que aquí ya no puedo montarme. O sea, aquí sí puedo montarme. Desmontarme el aire, ¿cómo es eso? ¡Ah! A ver. ¿Qué listo eres, sarcasmo? Me cago en mi puta madre. Que alguien le dé VIP. ¿Qué vas a rey? Ya tengo, otro más. Un VIP, VIP. Hostias. ¿Qué hace suelta eso? Qué hostia me va. Joder, con el dolor este. Este, tío. ¡Ay! Quiero tomar agua. Ese es el espadachín, ¿no? Ese va a ser el final boss. Tengo que bajar un poco la intensidad de... Bueno, espérate. De los focos, ¿eh? Están muy altos. Un segundo, ¿vale? Tengo que bajar la intensidad un poquito de los focos, tío. Me están dejando... Ciego, tío. Voy a ponerlos al 15. Se ve bien, ¿no? Igualmente. Sí. Vale. Así mejor, tío. Joder. Me seguís viendo bien, ¿verdad? ¿Coleccionable por aquí? ¿Un pajarito? ¿Ese pajarillo? ¿Ese pajarillo? ¿A que era por aquí? Espérate un momento. Aquí hay algo, ¿eh? Coleccionable. Nada de locos. Espérate, pero... ¿Igual habrá algo a la derecha del todo? Ay. Ya sabéis que yo explorar, tío, demasiados metroidvanias. Como tiene que ser. Ah, mira, claro, para los dos lados. Eh, otro pajarillo de esos. No llego a él. No llego. Igual conseguimos alguna habilidad nueva. Eh, coleccionable. Dos caras del espachín arriba del cubo. Luego vamos y lo veo. Luego volvemos ahí. Porque quiero agarrar el pajarito. Gente, aquí no le gusta agarrar un buen pajarito. Grande, además. Eh. Coleccionable ahí arriba. Hay un montón de coleccionables aquí. What? Mira, hay uno ahí. Un cubo. Nada, va a ser pelea. Uy, Dios mío. Pegó con Neva, mira. Pega conmigo ahora. Qué guapo. Me cago en Dios. En serio. Totísimo eres. Neva, curame. Neva. Me cures ahora. Cuando no me hace falta. Neva, hija. Vale. Qué bello. Qué bonito. Gente, esto es un wallpaper. Es un jodido fondo de pantalla. Qué locura. No, no era todo a la izquierda que podía. Pero ahora creo que sí va a ser lo más derecha que puedo, creo. Ah, pues no. No me deja activarlo. Miniatura del vídeo. La verdad que es preciosa, eh, la miniatura. Mira, esto también. Hermano, pero... ¿Qué es esto? Mira, aquí os dejo otra captura, ¿vale? Por si queréis. Espérate. Vamos a empezar desde la izquierda. Sí, quité mi cámara por si queríais hacer captura, ¿sabes? Si no, bueno, la sacáis del vídeo y ya está. Qué bonito, tío. Escucha tu madre. Qué bello, que solo puedo ver a los enemigos reflejados en el agua. Bueno, no sé si es agua. Mira esto, loco. Es que... Cada paso que doy es una... Es una... Es un wallpaper. Mira esto, tío. Es que... Por favor, por favor. Qué belleza, eh. Las ha puesto en el Discord. Ole. Yo sacaré algunas también. Para Twitter. ¿Qué son estos cuadros? Bueno, rectángulos. ¿What? Ah, entiendo. Es la altura de la plataforma, ¿no? ¿Qué? Joder, qué listo soy. Otro streamer estaría aquí media hora, intentando entender qué son los rectángulos. Oh, es como un espejo esto. ¿Qué? Guapo, tío. Estoy peleando, controlándolo en el espejo. Desde el otro lado. Qué locura, eh. Por supuesto. Azul. O sea... Y más o menos 13, que tiene ya 107 años. Qué grande me los trae ese, tío. Cómo le admiro, joder. Vale, entiendo que... Espérate un momento. Entonces... ¿Puedo hacer esto? Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Y aquí habrá... Un coleccionable, ¿no? Ah, tío. Y aquí hay un... Para romperlo. Espectacular. No. 25 años tengo y soy demasiado listo. Mis neuronas están intactas todas. Hay un pajarito. ¡Olé! Me flipa lo ingeniosa que es esta parte del juego. A modo espejo, eh. Hostia, están los enemigos, tío. ¿Cómo lo reviento ahora de rápido? Con lo poderosa que va a neva. Vale. Así, así. 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 ¿Qué acaba de hacer? Vale. Vale. Cúrame, neva. 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 Hmm. Os estará explotando la cabeza a vosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es capaz de hacerlo? Pero, ¿cómo lo activo? Oye, ¿está activado? ¿Está activado ya? Sí, ¿no? Qué bello esto, eh. ¡Eh! ¿Qué llevas ahí? Un pajarito. ¡Es un nevo! ¡Es un nevo! Ese está activo ya. Ahora tengo que ir full izquierda, ¿no? 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 Nega, no, coño. Es un nevo y una neva. Tendrán un nevito. Mira, el pajarito ese, ¿cómo lo pillo, tío? Mira, ya está activo esto. Ah, las dos caras, es verdad. Mira, las dos caras del espadachín. Ah, mira, ahí arriba. Hay flores blancas. Vale. ¿Me dejó un coleccionable? No, me dejé... No, ese ya lo pillé, ya lo pillé. Ese que vistía arriba ya lo pillé. Lo pillé antes. En la ida. Vaya hostias, me toro ahora, ¿eh? No, suéltame. ¡Mira el nevo atrás! ¡Me va a ayudar! ¡Está roto! ¡Mira! 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 ¡Inamorado, tío! Este lo pillé también, ¿verdad? Sí, está pillado. Obvio, es más fuerte, es macho. Machistad de manual, ¿eh? ¿Este lo pillé? Sí, ¿no? Está pillado ese. ¿O no? Creo que no. Vale, no. ¡Neva! 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 Claro, 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 claro. Están cerradas que no lo he pillado. Pero como brillaba mucho y pensé que lo había pillado. O sea, me sonaba la zona. Ya sé cuál va a ser el plot twist del final. El plot twist es que abandonamos a Neva con Nevo. ¿Sabes? Se irán juntos y nosotros, pues, les dejaremos ir. Y nos separaremos de ella. Para que tengan nevitos. Seguro, 100%. Porque hay plantas blancas aquí. ¡Ahí no llego! Bueno. También puedo ir por la derecha. Ah, mira, es que no puedo ir por aquí. ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera... Si antes te hubiera... Vale, espérate. Coño, maraña. ¿Lo que pasa, loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estuviera conocido? ¿Aquí hay algo? ¡Eh, camino secreto! Coleccionable, de manual. Mira, un pajarito. Pues me falta un pajarito, ¿eh? Me falta el pajarito que no podemos alcanzar. Que creo que es activando todo. ¿Qué dice Maráñelo? Lleva jugando Neva. ¿Qué aspecto sobresale más del título? La jugabilidad. La jugabilidad de calle. O sea, si lo comparamos con Gris. La jugabilidad de este juego es... Sobresaliente. Y artísticamente es precioso. Creo que mejor que Gris, incluso. Vale. Ya sé cómo se hace esto. ¿Qué hubiera sido? Antes te hubiera conocido. Vale, esto es combate, ¿no? Jeje, jodete, cabrón. Ahí. ¡Ahí! vale y están activadas las dos entonces aquí no puedo subir no puedo llegar ahí tampoco no llego ahí ajá facilito coño a veces me complico de una manera me flipa además que los puzzles son ultra sencillos tío para cualquier imbécil como yo que seréis la mitad de vosotros seguro coleccionable pues ya basta ¿no? ah vale ya entiendo lo que hay que hacer aquí vale me subo aquí vale vale no estaba entendiendo soy imbécil perdido yo si que soy gilipollas vale ya estaría vale todo lo que tienen subs respeta los subs pleb que eres un pleb dando vuelta en un maquinón como subo aquí ah vale por aquí vale vamos está linda la parte del invierno mucho más que el otoño el otoño no me ha gustado tanto tío demasiado oscuro turbio tenebroso pesadillico pesadillico no a la izquierda ya fui estaba el pajarito además ya lo he pillado he pillado todo eh mira nebo atrás un pique o que si la parte de la luna roja y eso de las pesadillas no que no me gustase pero prefiero más esto eh colores más serenos más tranquilidad más luz que ya ya hice los coleccionables ya lo pillé todo confía en mi esos ya los hice pero si antes te cargaste a cuatro gordos tú solo como que no puedes ahora ya lo pillé todo se quieren gente se han enamorado una nueva pareja más que surge de mi chat eh activar el totem hostias duro esto ah no si no hay que hacer nada de puta madre no hay que tocar ninguna campana gracias mira ahí a la derecha a ver si me dejan ir no me dejan ir como lo hago un momento señores un segundito un segundito un segundito permiso eh hay un pajarito ahí como llego alguien se le ocurre no llego tío no sé tirándome de lo más alto eso puede ser eh vamos a probar eso sí que puede ser lanzar a neva para que lo pille a ver encuentro los pájaros escondidos en la primera parte de invierno vale sí grande como me carrileáis eh poco se habla que hubiera sido si antes te hubiera conocido denle viva a Seox también qué es eso reboto o algo vale no no te juro que no me he intentado lanzar a neva hey 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 princesa un momento es que poco se habla estoy consiguiendo todos los colisionables solo me falta el de la parte roja tío o sea esto es un falo enorme ¿no? parece un falo gigantesco tío vale lo he repetido eh porque me ha gustado mucho esta parte quería repetirla quería repetir todo el parkour está guapo en qué pan piensa hambre tiene señores me quiero comer un buen falo igual que vosotros ¿cuál es el problema? ¡ay! muertos es que vosotros no queréis ¿o qué? ¡ay! ¡mierda! y me ayuda qué grande au me ayuda al final bien ¡ay! Oh, qué satisfactorio es el movimiento, tío Se siente tan bien como el de Hollow Knight El de Hollow Knight sigue estando por encima Pero el movimiento del personaje se siente tan bien Te juro que por ahora no encuentro ningún defecto al juego Si tuvieseis que mencionar algo malo del juego, ¿qué sería? A mí no se me ocurre nada, ¿eh? O sea, otra vez tú, hijo de puta Puede que sea como la parte mala de mí Porque también llevo una espada, ¿sabes? La velocidad de sprint, bueno Qué asco Dios, qué bueno soy Espectacular Es el final, ¿no? Será el final del invierno, pero queda la primavera Supongo que es el capítulo 4 Este es el capítulo 3 todavía Qué mal rollo de bicho Me pilla Por favor, que no se sacrifique por nosotros Un poquito pixelado, ¿no? Y vuelve a brotar la naturaleza Oye, ¿hay nebo? No lo veo Madre Madre Qué bello Os lo dije, tío Se va a ir con él Completa la primera La primera parte del invierno No hay más Os lo dije Se va a ir con él, tío Su putísima madre Qué rápido nos ha vendido También te digo, ¿eh? Ha visto un rabo Y se ha ido corriendo Pero instantáneo Me encontré Vamos solos hacia la montaña Dile que bailando Te conocí Cuéntale qué beso mejor que él A ver, Neva reaparecerá Obviamente Mejor que dejemos de verla ya Hostia, se vienen los puzles Hostia Rezad por mí, ¿vale? Hay un consumible Un coleccionable a la derecha Ya no tengo a Neva, tío Ahí no puedo llegar ni de coña, ¿no? O sí Uy, sí que llego No, que acabo de hacer Soy un poco Referencia a Diplo Ah, está bien ¿Qué pasó con Neva? Pero tú no estabas viendo el stream Se ha hecho novio Está en esa etapa, gente ¿Vosotros tenéis el típico amigo o amiga Que cuando se echa pareja Desaparece del grupo para siempre Y no le veis más? ¿O habéis tenido alguna vez un amigo así? Se echa pareja Y ya desaparece para siempre Eh, tío ¿Quedamos? No, tío Y ya no le veis nunca más Por favor Por favor Oye, está muy difícil esta zona, ¿eh? Oye, 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 oye Esto está muy difícil esta parte Sin Neva es muy difícil He perdido daño, ¿eh? Tú fuiste así Hostia Qué putada Qué putada para tus colegas Qué putada para tus colegas Pará, boludo Pará ¡Coño! Qué poco se valoran los amigos Hasta que no los tienes cerca, ¿eh? Lo que daría yo Por tener a mi mejor amigo cerca, tío Fua Yo no a mis amigos en general Mi mejor amigo Ay, joder Ay Eh, Neva cayó en la droga Fredo Y se acabó Ay, te has cambiado el nombre Efectivamente soy Fredo No me gusta Me gustaba el de no soy Fredo Efectivamente soy Fredo Vale, ¿qué es esta vaina? Hostias Durísimo Ojo Ojo Coleccionable por aquí Se pueden comprar claves para Steam en Eva Así Claro, güeyón Espérate, ¿puedo liarla un poquito? A ser así No Yes Indie Buena refe Buena refe No llego No llego, ¿no? No A ver, no se puede, ¿no? No, hay que girar otra cosa, creo Eh ¿Coleccionable ahí? No, si me tiro no puedo volver a subir Eh ¿Cómo hago esto? Señores, ¿cómo se hace esto? Yes Indeed Ay, no llega No llego ni de coña, tío ¿Cómo subo por ahí? ¿Cómo subo por ahí? Te pones en el de la izquierda Pero me haría falta algo Para arrojar allí, ¿no? Ah, mira ¿Puedo hacer así? Chale, cabrón ¿Es así como decíais? No, ¿no? Nah, fumasteis cuatro porros, seguro Ahí está Mentira Así no era como decíais vosotros ¿Qué coño es esto? Están como dorando las caras estas asquerosas ¿Cómo se nota la falta de daño sin neva, tío? Madre, ¿cómo se nota? Ah, ¿en serio? ¿Qué coño? Casi me lo hago no hit, ¿no? Espectacular El bue está echando carrera con el al lado Tu país es una cosa bastante jocosa, ¿eh? Fredo, ¿tú vivías en Panamá? ¿Era Panamá? O República Dominicana, nunca me acuerdo, tío Era Panamá, ¿no? Panamá Eh, hay un coleccionable arriba Señores, pensad por mí, por favor Yo creo que hay que darle aquí No, no llego Me cago encima, creo No puedo, ¿eh? O sea, esto no puedo hacerlo No me da tiempo Ese no me da tiempo Es el más fácil de todos Pues yo no lo entiendo Ah, espérate, que soy gilipollas a un nivel espectacular Claro Soy gilipollas a un nivel apoteósico Ya está Complicándome la vida Ven aquí Mira, ahí está Toma, para abajo Ahí Es que a veces Los puzzles más sencillos Te confunden No puede ser tan sencillo Y sí, sí, es sencillo Eh, ¿y esto? ¡Coño! Si antes te hubiera conocido Vale, ¿y cómo hago para que vuelva a cargar a Shaky? No sale el bichillo Ahora sí No No hagas eso, pedazo anormal Ah, no, sí está bien No, flameada que le he metido Muy gris esta parte, ¿no? Epa Wake up, honey Lo quedó, Dios, espectacular Más adoradores de Satanás estos Gente, ¿creéis que al final entenderemos el juego? ¿O va a ser una metáfora sobre otra metáfora sobre otra metáfora? ¡No, no, 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 no! No sé si metáforo No sé si metáforo, pero sí que no es literal este juego O sea, no creo que sean bichos que han corrompido la naturaleza y ya está Tiene que haber algo más, ¿no? O igual sí ¿Cómo subo? Me está gustando Me está gustando Casi tanto como tuve Me está gustando mucho Me está gustando mucho más que Gris No sé por qué lo comparo con Gris Supongo que por la Por ser el mismo creador, ¿sabes? Y por la expectativa que tenemos Me está gustando muchísimo Es visualmente precioso La jugabilidad es maravillosa Artísticamente es espectacular No, no se hace pesado para nada, ¿eh? En ningún momento se me ha hecho pesado el juego, tío Dios, cada escena parece un wallpaper Es espectacular Uno para uno, ahora sí Cagón Eh, ¿habéis visto la pose? Ha hecho la misma pose que yo Eso tiene que significar algo ¡Ahí me caigo! ¡Eres malísimo! ¡Ah! Con le hago un combo completo me muero, ¿eh? Vale Antes que no entraba bien unos parries aquí ¿Dónde está Neva? Se ha ido con Nevo O sea, ha salido uno como ella Macho Y se ha ido con él Sabía que volvería ¡Sabía que volvería! ¡Sabía! He recuperado el daño Lo que pega a Neva, ¿eh? Ya te pongo hasta arriba Kindre contra Jon, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! El puto ha reventado ¡No! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡Ah! 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 Me ha asustado, tío Me ha asustado muchísimo Pensé que la iba a emparar con la espada Metí al Terno F4, directamente Ha perdido un ojito No, no, no ¿Esto es el final? No creo, ¿no? Falta la primavera Completar la segunda parte de invierno Capítulo 4, primavera Vale Cada vez es más y más grande Del tamaño de la madre Hay cachorrito Tiene un cachorrito Un nevito Tiene un nevito Va a ser una especie de ciclo Ahora ya se va a tener que sacrificar Va a volver la corrupción Y va a sacrificarse como se sacrificó su madre Bruma Bruma, se llama Que nombre tan bonito es Bruma Que nombre tan bonito Bruma Venga, anda Bruma ¿Qué hay por aquí? Siento que he vivido una vida entera Siento que he vivido una vida entera Eh, coleccionable Neva y Bruma Me falta el de la zona roja Cállate Que toque Siento ahora mismo en el cuerpo Neva Bruma Como han hecho tan bonito a los animales Joder Bien, Zack Bien, muy bien Igual esto es simplemente un epílogo, eh Igual yo no creo que aquí haya enemigos ni nada Fíjate que hemos devuelto ya la El equilibrio en la naturaleza Qué bello, tío Bruma Bruma ¿He recuperado el ojo Neva? No, yo creo que lo ha perdido, ¿no? Le quito el ojo Mira, pedazo de salto A ver, Bruma La voz, por cierto De la protagonista Es de una chica española Una actriz de doblaje española Que lo hace muy bien Ay, mira cómo la salva Qué animaciones tan espectaculares Dale, Bruma Yo te atrapo, dale Hostia, vaya pedazo de salto, hermano No sé si tiene el otro ojo No me he fijado Joder A ver, al juego no le queda nada, eh Como mucho me caerán 15 o 20 minutos Como mucho Me quito Es un ciclo Lo dije No te puedo creer No te puedo creer esto, eh No, no va a morir Neva ahora, eh Me chino muchísimo Es el principio Es el principio Es un ciclo No me jodas, eh Levanta, por Dios No repitas lo mismo No 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 ¡Suscríbete! ¡Ay no puedo poner los patitos! ¡Lo dejaste para los patitos! ¡Cajo mi patito! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cerró el ciclo, no lo sé Puede ser Puede que si se cierras el ciclo Es verdad, completa el juego Semilla ¿Qué pasa Héctor? Pues nos ha faltado un coleccionable, tío Qué locura de juego, qué bonito Pero que muriese Neva, tío Por favor A ver, se ha sacrificado, ¿no? Ha dado su vida por recuperar el equilibrio del mundo ¿Algún final secreto? A ver, podemos volver al episodio... ¿Queréis que volvamos al episodio 2 y pillemos el coleccionable? A ver si sacamos algún final secreto Es que no sé si hay algún final secreto, eh Los tengo todos Yo solo vine a decir que ya va un año Pero llegué a deprimirme Grande Nezcal por ese añito Muestra tu amor Canta bajo el árbol en primavera Canta bajo el árbol en primavera A ver si hay algún final secreto Voy a buscarlo, ¿vale? Neva A ver si hay secret ending Creo que no, ¿eh? No hay secret ending Por lo que estoy viendo en YouTube, no hay No No hay secret ending, señores ¿Qué os ha parecido el juego, señores? Creo que el desarrollo Y la jugabilidad Es muchísimo mejor que Gris Además le coges un cariño enorme a Neva Sientes una empatía tremenda Y una conexión con ella Te preocupas por ella Sin embargo, en Gris Me gusta más el final de Gris Me parece más explosivo emocionalmente El final de Gris que este Pero este es precioso también Saben hacer arte esta gente, eh Saben hacer juegos bonitos Saben hacer juegos que recuerdas para siempre Es preciosa la relación entre Neva Y al final Bruma Lo único que me queda la duda Es si has roto el ciclo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Creo que Neva al final Ese aullido final Como que mató definitivamente A la corrupción Dio su vida por ello Yo creo que ya Nos esperábamos que Neva muriese O sea, nos lo esperábamos Era como el golpe El golpe definitivo A tu corazoncito, ¿sabes? Porque llevas todo el juego Preocupándote por ella Y al final pues que te la maten Te destruye Gracias por jugar Gracias a vosotros por hacer este juego Entonces, se esperaba Pero también tenía que haber algo bonito En su muerte Y era romper el ciclo, ¿no? Mira Ah, no, me han faltado dos Me faltó una en otoño Y me faltó una en invierno Me faltaron dos flores Bueno, señores Hasta aquí llegó Neva Qué maravilla de juego Qué bonito, tío Es lo que es, ¿vale? Es un juego narrativo Es un juego emocional Es un juego que Básicamente es una Es un regalo a tus sentidos ¿Sabes? A tus emociones No puedes esperar La jugabilidad Hollow Knight La profundidad de Hollow Knight Y... Y voces A los Sekiro No puedes esperar eso ¿Vale? Cuando juegas Neva Y cuando juegas Gris Lo que esperas es llorar Como una magdalena ¿Sabes? Y una experiencia Básicamente es una experiencia Neva me parece mucho más colorido Más bonito En todos los sentidos Artísticamente está por encima La conexión que La conexión que generas Con Neva Y con Bruma Fíjate Es una cosa tan bonita Y más si eres Y más si eres Eh... Dueño de perros Supongo que con gatos También lo sentirás Pero si tienes un perro Constantemente te estás preocupando Por Neva Y piensas en tu perro Yo estoy pensando en Jelly Bean todo el rato O sea, todo el rato Cuando Neva se cae Cuando Neva hacía esto Cuando Neva lloraba Cuando Neva se asustaba Se me pasaba por la cabeza Jelly Bean Todo el rato Tío, todo el rato Y eso es bonito La verdad Pues bueno, espero que os haya gustado Señores, del 1 al 10 Yo le doy un... 9 y medio Fíjate Porque ese último 0,5 Me gusta más el final de Gris Me llega más Creo que por la música O... No sé El final de Gris es espectacular El de Neva Que es un poquito previsible También También es precioso Pero yo le he dado un 9 y medio No, al final Pocho no es No me parece Pocho Me parece bonito Me parece muy bonito Pero sin embargo Gris creo que me llenó más Vamos, eso es un juegazo Es una preciosidad Me alegro haberlo jugado Déjate un like Recuerda Gente, en Eva En la descripción ¡Eva! ¡Eneva! Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!